Música 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 Bajo el cielo en un futuro, en el camino de deshumor Yo no choqué mi canción, por viajarme en un pulmón Caminé en otro lado de los dos, sin el que quita un tapón Caminé en otro lado de los dos, sin el que quita un tapón Caminé en otro lado de los dos, sin el que quita un tapón Caminé en otro lado de los dos, sin el que quita un tapón Caminé en otro lado de los dos, sin el que quita un tapón ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!